Ya estamos aquí en la Casa de la Media Inglesa para analizar, como cada mes, lo mejor de la Premier. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Bienvenidos de nuevo a la Casa de la Media Inglesa. Me sigo poniendo en el centro y sigo teniendo muchas ganas de hablar de fútbol con vosotros, Nacho Ile. Maldita sea. Que creo que es una novedad en vuestras vidas. Sí, maldita sea, yo no estoy cómodo contigo en medio. No, no, no. Me siento muy raro. Sí, sí, sí. Es como si alguien se hubiera colado... Es que Trivote necesita un medio centro porque veo que se os van los suscriptores por los lados. Es lo que nos está pasando últimamente, nos estamos perdiendo por todos lados. Hombre, yo me siento más cómodo de interior, tú cuídate de medio centro, Eric Dyer. Tú eres Eric Dyer y yo soy... Perfecto, Erickson. Yo soy Erickson. Vale, a mí déjame salir Catermont. Les dejamos volar, ya sabéis chicos que si queréis estar al día de lo que sucede en la Premier con un toque ácido, con un toque también analítico, tenéis que seguir a la media inglesa. Hoy vamos a repasar el mejor equipo, el mejor entrador, el mejor futbolista de este tramo, pero quería comenzar con un debate sin respuesta, ya lo anticipo. No es qué le pasa al Manchester United, que es un tema que ya hemos abordado mucho, sino qué le puede pasar. ¿Hay solución? Es complicado. La verdad es que el Manchester United se ha metido en un callejón sin salida. Yo opino que se metió en un callejón sin salida el día que contrató a Mourinho. Yo no le tengo ninguna fobia, hay gente que, no, fobia, filia, tal, no, no, ninguna. ¿Y por qué lo dices? No, porque creo que Mourinho no es un entrenador que case con la filosofía y la historia del club. Yo creo que, como tú bien sabes, hay clubes con una filosofía muy determinada, al Barça le pasa. Por ejemplo, tú no podrías poner a ser un entrenador en el Barça, y cuando se ha hecho ha sido un fracaso absoluto, como es lógico. En Manchester United se está de lo mismo, es un club que se ha caracterizado a lo largo de su historia por una filosofía atacante, una propuesta de fútbol más entretenida, ¿no? Mucho entretenimiento. Mucho nervio, ¿no? Mucho nervio. Y este equipo no transmite eso, no transmite eso. Es un equipo muy pragmático, es un equipo muy aburrido de ver, muy aburrido de ver, y me parece que es una apuesta inicialmente ya perdida. Es una apuesta que se hizo a fondo perdido. Y ahora tiene mala solución, porque ahora tienes que renovar toda la plantilla. La plantilla tiene un déficit evidente de calidad, no por falta de inversión, porque se han invertido una cantidad casi similar a la del Manchester City en la era guardiola, pero ahora tienes que emprender una nueva renovación. Yo creo que tiene una solución muy difícil, y creo que se avecinan de nuevo dos, tres años de reconstrucción y de sufrir y de no ganar títulos para el Manchester United. Sí, sobre todo porque falta esa calidad, pero encima la que hay no está nada optimizada. Yo tengo la sensación de que los jugadores, Nacho, se van devaluando semana a semana y parecen peores de lo que en realidad son, que no lo son malos. Sí, además es que yo en el caso del Manchester United, como tampoco tengo muy claro cuál es el objetivo final de Mourinho, porque hay veces que Paul Pogba... Sobrevivir ahora mismo. Eso es, pero hay muchos jugadores... Pero es que lleva siendo eso desde hace dos años. Hay muchos jugadores que yo creo que están muy confusos, porque en el caso de Paul Pogba lleva un par de años que no sabemos muy bien qué es lo que quiere Mourinho de él. Jugadores como Lukaku, igualmente, yo pensaba que iba a tener una función muy concreta en este Manchester United y al final el Manchester United no juega para Lukaku. Y un poco en el hilo de lo que dice Ilie, creo que el Manchester United hay que tener en cuenta que para mí es un club con mucha historia, pero que se resume en dos entrenadores, en Matt Busby y luego en Alex Ferguson. Entonces, contratar a un entrenador que es, digamos, una terapia de choque tan fuerte como Mourinho, no casa con esa filosofía de entrenadores que durante mucho tiempo tienen mucho tiempo para, digamos, construir un proyecto. Entonces, creo que tienen que volver a sus raíces no solo en cuanto a juego, sino también en cuanto a filosofía desde el puesto de técnico. Construir un proyecto a largo plazo, dar tiempo y creo que Mourinho no es ese perfil. Es una mala solución esa, o sea, buena, pero mala en el sentido de que ahora mismo encontrar un Ferguson, un Busby, es muy complicado y además encontrar cierto arraigo en entrenadores ingleses, no hay muchos. Bueno, es lo que intentaron con David Moyes. David Moyes, tengo un dato curioso para vosotros, a David Moyes le firman por seis años. Todavía no han acabado los seis años. Él ya ha estado en la Real Sociedad. Ahora, estuvo en el Sunderland, estuvo en el West Ham, ahora pues estuvo en la tele bastante de tiempo, todavía no han acabado, imagínate, pero la idea de firmarle por seis años era esa, era darle estabilidad para trabajar durante este tiempo. Llegó Van Gaal, cuando parecía que empezaba a poner unos cimientos, lo echan y vuelven a empezar de cero. O sea, la impresión que tienes con el Manchester United desde la era, cuando acabó la era Ferguson, es una casa que empiezas a construir, no, 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 esto va muy lento, lo tiramos todo y volvemos a construir, venga otra vez. Y ahora si echan a Mourinho será eso, que este es mi problema, es decir, a mí Mourinho no me convence, pero si cambia un entrenador, que es lo que yo creo que no les queda más remedio que hacer, es, venga, lo tiramos todo otra vez y volvemos a construir. ¿Quién sabe si el nuevo entrenador le valdrá a Pogba? Seguro no le valdrán los laterales ni los centrales. Entonces, Lukaku, pues igual no vale tampoco. Entonces va a ser volver a construir de nuevo, por eso digo que se vienen de nuevo años perdidos para el United. Sí, falta una idea de club ahí, una idea que precisamente creo que está muy clara en nuestro equipo de este último mes y medio, que me gusta mucho el que habéis elegido, Nacho, porque teníamos que hablar de ellos. Tenía que llegar de una vez a este canal el Bournemouth. Y Miguel, tenía que llegar para… Es la primera vez que se dice Bournemouth en este canal. En este canal. Y lo has dicho tú, maldita sea. Maldita sea. Te dejamos a ti el entrenador. No sé por dónde empezar con el Bournemouth, pero yo lo definiría como la revelación que dejó hace mucho tiempo de ser una revelación. Es un equipo que cuando llega a la Premier League, no sé en qué año es ahora mismo… Para tres o cuatro temporadas. Para cuatro temporadas, yo creo. Algo así. Es un equipo que nunca había pisado la élite inglesa en toda su historia. Es un equipo con mucha historia. En cuanto llega, es como si llevara toda la vida jugando en la Premier League y sigue a ese nivel. Es decir, no ha habido ni una sola temporada en la que ha llegado al final luchando por salvarse. Entonces está siempre muy alejado de esos puestos y sobre todo está el otro protagonista que hemos dudado sin meterlo, pero ya hablaremos de eso luego, que es Eddie Howe, es el arquitecto de este equipo y al final, yendo al plano deportivo, es un equipo que nunca cede el balón como un equipo tradicional inglés, digamos, no es un equipo demasiado conservador, tiene mucho talento y además hace unas apuestas muy interesantes por jóvenes que otros equipos parecen no ver. En eso me resulta un poco parecido al Leicester. Me parece una gestión ejemplar a la hora de construir una plantilla y luego trasladarlo a un juego bastante atractivo. Ya hablábamos de estabilidad en el banquillo, Eddie Howe es el entrenador, porque ya se retiraron Ferguson y Wenger, es el entrenador de los equipos de la Premier League que más tiempo lleva en su equipo. Lleva 10 años en el Bormuz. ¿Y quién sería el segundo? Porque tampoco hay demasiado... No, pues debe ser Schondage, yo creo, en el Barley. Probablemente lo sea, efectivamente, pero cuando Howe toma al Bormuz estaban a punto de caer a quinta división. Quinta división, suben a League One, suben a Champions y él se va muy brevemente a Barley, precisamente, que es lo que une ambos clubes, y lo acaba extendiendo a la Premier League y lo asciende y lo mantiene con la misma apuesta. Esto es lo que me parece más meritorio, porque hay muchos clubes que cambian la apuesta. Dicen, estamos en Premier League, hay que salvarnos como sea, porque necesitamos este flujo de dinero. El Bormuz ni siquiera cuando tuvo ciertos apuros la temporada pasada en torno a Navidad, no cambió nada. No hubo ningún problema con Howe, estabilidad absoluta. No hubo necesidad ni siquiera de hacer el clásico comunicado de, reafirmamos nuestra confianza, que todo el mundo sabe que es el prolegómeno a despedir a un entrenador. Ni siquiera hizo falta, o sea, ya sabemos que va a seguir todo el tiempo que quiera. El discurso desde el club, yo me acuerdo que era también en ese sentido de, no estamos nada preocupados, sabemos que esto lo vamos a sacar adelante. Y volviendo un poco a esa gestión, yo quiero destacar sobre todo unos cuantos nombres de la plantilla. Callum Wilson fue el mejor jugador de… Internacional inglés. Internacional inglés, fue el mejor jugador del Bormuz en el ascenso de Championship a Premier. Luego se destroza la rodilla, se la destroza, y Eric Howe siempre confía en su delantero para que recupere esa forma y acabe siendo el delantero que soy. Es que encaja muy bien con su idea. Encaja perfectamente. Además a mí me parece un rematador extraordinario. Un jugador, el típico delantero que no se complica la vida, lo más mínimo. Y luego, muy rápidamente, Ryan Fraser, que ahora está brillando con su 1,60. Es un jugador pequeñísimo, pero… Otro ejemplo de buena gestión de fichajes. Llegó del, creo que del Everting, como 300.000 libras. Claro, nadie contaba con él. Y en el caso de David Brooks, que parece que tiene 15 años y cuando tenga 30 años seguirá teniendo 15 años, es un jugador que llega del Sheffield United, que todos ya veíamos venir, que iba a ser un gran jugador, pero solo fue el Bormuz el que dijo yo me gasto 15 millones en este muchacho porque voy a hacer de él un jugadorazo y cierro con Nathan Ake. Ake, es un descarte del Chelsea. A mí me sorprendió. Sí. A mí me sorprendió muchísimo. Porque cuando vuelve al Chelsea esperaba que tuviese su 1 en esa defensa de 3 con Antonio Conte. Exacto. Porque es que encaja muy bien en esa defensa de 3. Es el Bormuz el que lo pide cedido. Luego Conte se lo quiere volver a repescar, pero ve que no tiene ningún sentido. Porque se enfada con… Se enfada con… Con David Luiz. Con David Luiz, sí. Exacto. Y por el pelo podía encajar en ese perfil. Claro, era un perfil… Exacto, era perfecto. Es un poco güey también, ¿eh? Es un jugador también muy interesante porque no tiene envergadura de central. No. Y juega muy bien en esa posición y además en un club como el Bormuz que da mucho peso al juego aéreo, que es muy contundente atrás, aunque creo que es su faceta un poco más débil. Y son varios nombres que te das cuenta de que es una gestión de apuesta por los jóvenes juntándolo con jugadores como Begovic, como Defoe, que mezclan un poco esa veteranía. Lerma, buen fichaje, ha encajado perfectamente. Y Aker, central zurdo, está buscadísimo, está buscadísimo. Tener esa salida… Muy joven, es que en realidad lo mejor de aquí tiene que llegar en 3, 4, temporadas, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que ahí tenemos a un Bormuz que tiene una idea desde arriba, que la lleva bien a los banquillos y desde los banquillos al campo es que está funcionando a la perfección. Y hablando precisamente de eso, vamos a quedarnos con un entrenador destacadísimo en este último tramo. Sí, hemos tenido muchas dudas con Nacho. ¿Por qué? Sí, bueno, hemos tenido… ¿Por qué? No, porque había varios candidatos. Nacho no es el entrenador de la Premier, ¿no? Bueno, a ver, yo para eso no valgo, para eso no valgo. No. Pero, pero, tenemos que decir que se ha quedado fuera Rafa Benítez. Tenemos que… Se ha quedado fuera. Entrenador del mes. Hombre, hombre, le va a caer seguro. Pero bueno, hablemos del que hemos elegido. Pochettino. Pochettino. Claro, lo que pasa es que cuando tú piensas, entrenador del mes, dices, bueno, pero… Sí, que encima, este análisis es mes y medio. Es verdad. Le metemos ahí la variedad. Y que además, claro, piensas Pochettino, a Pochettino le pasa un poco lo mismo que a Agüero, que estamos acostumbrados a que hagan tan buen trabajo, que llega a un punto en que ya no lo valoras. Solo lo podemos criticar. Parece que cuando tú estás, tienes un momento de hablar de él. Exacto, exacto. Hay mucha gente que dice en Twitter, ¿no? Siempre hablas bien del Tottenham y de Pochettino. Bueno, es que se ha visto obligado a trabajar con una plantilla envejecida, corta, con carencias muy evidentes en algunas posiciones. Y a pesar de eso, y de los estadios donde tiene que jugar como local, sigue ahí, sigue enganchado a Manchester City y Liverpool. Es una cosa alucinante. En cualquier otra temporada, de hecho, sería líder. Porque el City está con 35 puntos, el Tottenham está con 30. 30 puntos. Ha ganado 10 partidos de 13. Es una absoluta locura. Es la mejor temporada de la historia con las restricciones que tiene. Es decir, Pochettino… El otro día leí un tuit muy bueno. Decía, mira, la diferencia entre Pochettino y Mourinho. Mourinho ficha a Fred ya no sé qué en verano y se queja constantemente, cada vez que vieron un partido, de que los jóvenes no tienen la mentalidad, de que no le han fichado jugadores. Pochettino no ficha a nadie. Tiene que recurrir a los jóvenes porque no tiene más. No se queja y ahí está. Ahí está. Entonces, actualmente, para mí, el entrenador que mejor, digamos, maximiza más lo que tiene, para mí, en la Premier League, es Pochettino. Es que hablábamos precisamente de que el United no estaba optimizado con ese talento que tiene. A mí me encanta cómo va buscando Pochettino soluciones para mover el árbol porque a mí me da la sensación, y lo dijo Pochettino en una rueda de prensa, cuando estaba batiendo el récord de inicio de la temporada para el Tottenham a nivel histórico del club, cómo estaban jugando peor que en los últimos años, pero estaban puntuando más. Yo veía un Tottenham gris, espesito, sin esa chispa inicial. De repente, juega contra el Chelsea, imbatido, mete un rombo, mete agilidad, vuelve a meter mucho riesgo para darle igual perder la pelota, pero luego presionar, y ahí son Harry Kane, Dele Alli, se vuelven a salir. Sí, a mí me gusta mucho eso que has dicho de que ahora el Tottenham es un equipo que juega más feo, pero consigue mejores resultados. Y eso es un trabajazo de su entrenador. Porque recordemos que Pochettino, además, no ha sido precisamente aliado en esa estrategia de no gastar dinero. Pochettino, al acabar la temporada pasada, dijo en rueda de prensa que el club tenía que igualar las ambiciones de su entrenador para seguir compitiendo, y él mismo ha entendido esa estrategia del club y no ha levantado la voz, como bien ha dicho Ili. A partir de ahí, además, a mí me sorprende mucho que juega feo, bueno, juega feo, pero ha tenido partidos feos, ha sacado resultados con bajas importantísimas. Además, el momento en el que Ali se cae del equipo, el equipo no conecta con Kane. Kane está, es un islote en el juego del... Y deja de marcar. Exacto, deja de marcar, pero entonces es cuando Pochettino se da cuenta de que Lucas Moura puede ser un buen jugador para sobrevivir en esos tiempos un poco más complicados. No tiene a Son, que Son es de los jugadores más infravalorados de la Premier League. Estaba intentando librarse de la mili. Exacto, y lo consiguió, pero además, Son ya no es solo por... Al final, yo todo en el Tottenham lo enfoco por la influencia de Kane. Cuando un jugador hace mejor a Kane, eso se traduce también en que ese jugador se hace mejor a sí mismo y eso hace que... Se realimenta. Eso es, todo se vuelve mucho mejor. Son es un jugador que con Kane, digamos que vacía mucho más de responsabilidad ofensiva a Kane, arrastra defensas, le da siempre una alternativa. Hubo un momento en el que el Tottenham parecía que no tenía, no sé si llegó a coincidir, no tenía ni a Son, ni a Eriksen, ni a Ali. Y aún así, el Tottenham sobrevivió al empuje del Manchester City y del Liverpool. Y eso es un trabajo puramente de entrenador. Pero es lo que comentaba antes Miguel también, ¿no? Del Manchester United, jugadores que haces mejores o peores. La Mela, estuvo de baja un año, le tuvo paciencia, como he dejado con Callum Wilson, le tuvo paciencia. Ahora la Mela, muy buen rendimiento. Un jugador útil. Muy buen rendimiento. Juan Foyz, primer partido que juega en la Premier League, hace dos penaltis. Hace dos penaltis en su primer partido. Bueno, siguiente partido, pues titular. Siguiente partido, titular. Juan Foyz, muy bien, muy bien. Si Soko. Bueno, bueno. Si Soko. Habríamos perdido toda esperanza de Si Soko. Si Soko. Ahora resulta, oye, interior, box to box, que Dyer me cubrió la espalda, que tengo más tal. Pues también sirve. Y también sirve. Busca soluciones, es un entrenador que busca soluciones. Y pues eso. Pero esto es lo que necesita un entrenador, ¿no? Es un entrenador que busque soluciones a los problemas que le van sucediendo. Y las encuentra. Y las encuentra siempre. Tiene más problemas que otros clubes, porque haz comparantes con Mourinho, el Manchester United no es un club vendedor. En cambio, el Tottenham, le gusta en el Tottenham, sí es un club vendedor. Le han quitado a Bale, le han quitado a Modric, le han quitado a una serie de jugadores que ahora sí está consiguiendo retener por el proyecto de Pochettino. Hace unos años, Kane y Ali no habrían durado. El día que se vaya a Pochettino, va a haber una desbandada, me temo. Al final, es todo trabajo de Pochettino. Es lo que pasó al Dortmund con Klopp, lo que le puede pasar al Atletico Madrid con Simeone. Proyectos que están muy enfocados a su entrenador. Es parecido a lo que vamos a hablar ahora, porque el jugador de este tramo es un jugador del Manchester City, del Manchester City de Pep Guardiola. Y para mí, sin lugar a dudas, tenía que ser él, tenía que ser David Silva. Un jugador colosal, Miguel. Lo he anunciado yo porque es que quería, lo quería. Alucinante. A mí me está sorprendiendo la temporada de David Silva en la faceta ofensiva. Es extraordinario. A mí me está pareciendo, creo que tiene 31 años ahora Silva, a su edad, está en su mejor producción atacante de su carrera. Es un jugador que ahora... Esto fue algo que comenzó a mejorar con España, con Lopetegui, que fue el máximo goleador de ese tramo, jugando un poquito más arriba, leyendo las situaciones y ahora mismo está explotando. Y no olvidemos que falta mi jugador favorito del Manchester City, falta Kevin Debrink, que esta temporada está arrastrando ciertas lesiones. Pero en el esquema de Guardiola se está moviendo siempre, en lo que se suele decir como el balcón del área, se mueve de lujo porque además se ha encontrado, a mí me parece que la asociación con Sterling es una absoluta maravilla. Y esto es entrenador de nuevo, Pep Guardiola. Exacto, yo pensé también a la hora de destacar un jugador Sterling, porque Sterling en mi vida lo he visto tan inteligente en un campo de fútbol, pero Silva ya no solo es a la hora de asistir, de general jugada, es que también está marcando muchos goles. Y me llama mucho la atención para un perfil como el de Silva, que siempre había sido un estilista de un juego y un jugador que yo no lo enfocaba tan relacionado con el gol como está ahora. Yo creo que Silva se está inestizando. Pues no por los goles. Con los años, no, no, pero con los años en su juego. Cada vez me recuerda, a mí en esta me parece el mejor jugador español de la historia, y creo que Silva se está acercando a él en algunas cosas del juego. Es un futbolista que, no sé cómo explicarlo, pero fluye con el juego del Manchester City. Es un jugador que, digamos, cuando el Manchester City le cuesta encontrar, le pasa pocas veces que le cuesta encontrar, pero le cuesta encontrar la fluidez para jugar, Silva, digamos, es el aceite que permite que todo fluya. Todo fluye. O sea, cuando el balón le llega a él, todo fluye. Mejora, siempre mejora. Pero todo a su alrededor pasa. O sea, pasa todo a su alrededor. Cuando el balón lo tiene también, dices, bueno, pues aquí va a buscar un pase por dentro, o si el medio de centro se abre, o busco un lateral, o el lateral hacia adentro, viene el extremo, se lo doy. Bueno, aquí no pasa nada. Es un automatismo que uno ya conoce. Cuando la recibe Silva, dices, ya está. Aquí todo se ha activado alrededor. Es como una especie de microcosmos que se produce donde, de repente, Sterling es una estrella. Es una estrella. Es un jugador que tenía muchísimos problemas de todo tipo. De finalización, de posición corporal. Muy desordenado en todo. Muy desordenado. Y de repente, Silva es una persona que yo creo que tiene tanto talento que es capaz de ordenar incluso a los demás. Sí, totalmente. Es decir, él es capaz de marcarle a Sterling cuándo tiene que correr, y cuándo no tiene que correr, y cuándo tiene que venir, y cuándo tiene que alejarse. Y entonces hace a todo el mundo mejor. Yo el único miedo que tengo con Silva es que estamos ya contra el reloj para disfrutar de los mejores años. Es el único miedo que tengo, te lo juro. Cada partido que veo, me digo... Es que eso es la Copa de Europa. En algún momento va a empezar el declive. Es que ha jugado una semifinal de Copa de Europa. Sí, es muy fuerte. Es que ahora mismo, en el siglo XXI y en 2018, lo que marca es la Champions, lo que hace a uno bueno, mejor y aún mejor. Tiene que ganar una como sea. Y tiene que ganar una, porque además, si la gana, seguramente sea uno de los grandes protagonistas, porque lo está siendo del juego del Manchester City. Muchísimas gracias, Nacho. Muchísimas gracias, Silvia. Un placer, como siempre. Por traernos la premiera diaria de un periodista deportivo. Y vosotros, chicos, ya sabéis que si queréis estar al día mucho más de lo que lo vais a estar en mi canal, tenéis que suscribiros al canal de Nacho, Illy, etc. Porque son unos cracazos aquí en la media inglesa. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, chicos, ya lo sabéis, podéis darle al like, compartirlo, suscribiros y, sobre todo, activar la campanita, porque ella va a ser la que os va a avisar de que aquí, en Diario de Empresista Deportivo, el fútbol nunca se acaba.